Gracias mi amor De nada Eh, espérate, espérate Déjame tomar una fotito Claro mi amor, mariscos Eso no se ve todos los días Ahora ven, contigo Pero sonríe mi amor Ay, espérate Déjame estar que te camara un chimo Ay, para que se vean grandote Ay Como que hay algo Ya Espérate, porque tan bonita Pero como que hay algo que le Ah, eh, luz Están viendo muy oscura Tú sabes muy bien que la comida Tiene que resaltar así Dame un segundito Que se vea de restaurante Todos los días lo mismo Y yo con esta hambre Se va a enfriar la comida nuevamente Todo por publicarlo en las redes Ahora sí Por aquí No me veo ahora Se ve así, bello Ahí Tú ve, ahora sí Agárrame esta, por favor, amor De frente que me crea sombra Me la pone como puede ver Ahí Wow ¿No? De revista Ahí que se vean grandes los camarones Uf Nítida Ya, ¿puedo comer? Sí, mi amor, dale Espérate Que como un fallo aquí Ay, no Por esa ropa le quitan Tanto en los cimientos Tú vas a tener que preparar la comida Minutos antes de yo llegar Porque esto es todos los días ¿A qué te refieres, amor? Que todos los días Tengo que esperar Que tú tomes fotos Antes de yo comer Desde ayer se me enfrió la comida Esperando que tú tomes 200 fotos Mi amor, lo que pasa es Que el celular estaba descargado Y tuve que esperar que carga Para entonces tomar las fotos Además, las redes hicieron Para publicar fotos Pero es que a mí no me interesa Que nadie sepa Lo que yo voy a comer Ay, mi amor No seas tan antipático Una fotico Hay que compartir Toma, agárrame Pues solo Ah, mi amor Eso de no ver Ay Pásame, Lalo Ay, mira para acá, mi amor Sonríe Uy, qué bello Ay, esa de Esa de yo publicé en historia Ahora mismo Cuando me digan Sí, sí, dale ya Guau, pero esa foto Quedó bella Mira la iluminación Amor ¿Tú por eso es un artista? Pero es que yo no soy artista Yo soy un trabajador Común y corriente Que deja de comer en la calle Para venir a comer en mi casa Eso de las redes Eso para lo influencia Y esas cosas Amor, tú estás mal Bueno, yo no voy a discutir No es que no quieras discutir Es algo serio Que te estoy diciendo ¿Serio? ¿Por tomar una foto? No lo minimices Que tú quieres publicar Todo lo que haces Si va hasta el lugar Si yo me muevo allí Nuestra privacidad Yo creo Yo, más que nadie Que tú debes bajarle un poco a eso No será mejor Porque tú eres análogo Que te has quedado en el tiempo Allá atrás Que no tienes amigo Ni vida social Solamente todo de trabajo ¿Eh? Y vienes a decirme a mí Lo que yo tengo O no tengo que hacer Análogo yo Por querer guardar mi privacidad Bebé Bebé Tú tienes como un año Con la misma foto de perfil Pero Ok Ya se enfrió Ahora hay que calentarla La gente de dinero No se come la comida caliente Amor Regreso ahora ¿Está bien? Quiero hacer una delinencia ¿Está bien? Está bien Aquí que terminé de preparar la comida favorita de mi esposo Arroz con camarones Y plátano maduro frito A él no le gusta mucho el verde Por eso se lo hice así Miren qué belleza Mira qué bello Uy Pero qué rico se ve eso Stephanie Sesmero Wow ¿Con qué? Pero mira la comida Que ella le hizo a David Oh A él no le gustan los plátanos verdes Por eso ella se lo hizo mismo Claro Está chulo Tú deberías copiar también Cáerle atrás Eso sí Que si tú te pones a pensar Nosotros no sabemos la vida entera de David Que le gusta el jugo de tamarindo Que no le gusta el plátano verde Sino el maduro El café sin cremola Se lo llevan todos los días a las 7 de la mañana Que le gusta el gimnasio Que es loco con su trabajo muy disciplinado Ah Pero ella lo único que nos falta Sabe cuánto cobra Y ni eso Ya estamos cerca Porque los otros días publicó un estado Que le aumentaron También Yo no había visto eso Ya quédate atenta A ver para saber la cantidad Entonces Ahorita la pones Ángel Ya estoy lista ¿Allá? Sí Ponemos ahorita más Está bien Quédate pendiente para que me diga Que disfruten Bye Pero qué hermosa sala tienen ellos Se ven que son muy delicados y limpios Se ve impecable Mi amor ¿Cómo estás? Con mucha calor ¿Qué pasa? Mío, ay sí Siéntate Ay, qué calor Ay, sí Esta temperatura es agua Lo que pide Ay, pero qué chula Están tus muebles ¿Y cuándo te lo trajeron? Hace como una semana aproximadamente Sí, son bonitos Y muy cómodos Sí, mira Son bastante cómodos Y el color combina con todo Dime, ¿qué te traes por aquí? Yo vine a confirmar A ver si vas a ir Al viaje de la playa Oh, verdad Pero claro, mi amor Yo no voy a faltar Y más con estos calores ¿Tú sabes que es necesario? Ah, pues está bien Entonces el pago Es para pasado mañana Pero si tú quieres Para reservar Me puedes dar 500 a Dante Ay, no, no, no Yo pago todo eso junto Ah, bueno Pues está bien No, solamente era para eso Ay, no, 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 mi amor Pero espérate Que tú no te puedes ir así Es más que un privilegio Para mí que tú vengas Desde tu casa A decirme solo eso No, no, no Espérate ¿Qué tú vas a hacer? A grabarte, mi amor Porque yo estoy segura Que a todo el mundo Tú se lo dijiste por chat No, querida Yo he hecho eso con todos Como es mi responsabilidad Yo prefiero ir casa por casa Ajá Incluso tú eres la única Que me faltaba Déjame borrar Para hacer pase Ahora sí Miren, miren para acá Cómo vienen a invitarme Espérate un segundo Que esto me lo va a dañar Pero muchachos Yo sin arreglar Estoy todavía Eso no es nada Yo tengo un filtro Que arregla todo eso Sé que Cómo vienen a invitarme Personalmente a la playa Así que Eugenio, Valentina y Cristian Actívense Que no lo siento Déjame subirlo Mira, te voy a etiquetar Para que lo compartas Ah, está bien Déjame llegar entonces Te acompaño Ah, y recuerda Que estamos emprendiendo En la venta de ropa importada Yo no la arreglo todavía Porque no he tenido tiempo Pero mira, aquí hay nueva Así que cuando tú puedas Cruza por aquí Ah, está bien Sí, sí Ya será luego Porque voy un poquito tarde Está bien Ya tú sabes Bye Ah, pero mira Parece que va más gente Para las playas Ay, sí Mira, tiene que llevarme A comprar un bronceador Que el mío se me quedó Ah, está bien, está bien Ay, qué chulo Me encanta Ey, Davey, mi hermano ¿Y tú? ¿Y tú cómo tú estás? Bien, bien ¿Y la comida cómo estaba? ¿Comida? ¿Qué comida? No sabes tú El arrocito con camarones Que te hizo tu esposa Ahí Ey, se ve que esa mujer Te complacentó Tú tienes que estar asfixiadito El otro día vi Que te hizo un té Para la gripe Te lleva tu cafecito Por la mañana Antes de irte a trabajar ¿Eh? Ah, pues tú conoces Mi biografía No, mi hermano Tú sabes que eso es Yerja Mira, esa es mi hermana No, es un placer Mucho gusto Él es, Davey ¿Te acuerdas el video Que yo te mostré? Que su esposa le hizo la sorpresa ¿El del video? Ah, pero yo no te estaba conociendo Te ves hasta más alto En persona Wow, pero ese video Me encantó Se fue viral De verdad que se ve Que ustedes se llevan muy bien Qué relación más hermosa Gracias Mira, mi hermano Yo creo que eso Tiene que valorar Porque no todas las mujeres Hacen eso Bueno, la mía no me hace eso Yo creo que hasta me niega Mira, muchacho Es que cada quien es distinto Y a ella le gusta Mantener su privacidad Sí, ella se esmera Y sobrevalorarla Créeme que lo hago Qué bueno Tú deberías sentirte bien, mi hermano Porque hasta a mí Me gustaría que me presumas así Bueno ¿Y entonces qué hacemos Con lo de la playa? ¿Nos vamos en tu carro ¿Nos vamos en la guagua? ¿Playa? Bueno, tu mujer Acaba de publicar Ahora mismo ¿El viaje del sábado? Ah, no No lo he visto todavía Pero de igual forma No creo que el sábado pueda Tengo que trabajar No, mi hermano Actualízate Ponte la pila Ya no hay vuelta atrás Tu mujer publicó eso y todo Uno puede hacer eso Mírate, mi hermana, va Yo sí Ayer me anoté Bueno Está difícil Pero vamos a ver Vamos a ver, no, mi hermano Póngase los lentes Que tenemos que ir Bueno, vamos allá Bye, bye Yo te voy a llevar jugo de tamarindo Del que te gusta Mira, mi hermano Yo creo que eso Tiene que valorar Porque no todas las mujeres Hacen eso Amor Ven a ver lo que te traje Me encanta escuchar eso Voy Oh ¿Y eso? Lo que te gusta Con cherry por arriba Ay, qué rico Pero dame un segundito, mi amor Para cambiarme Porque si quieres grabarlo Espérate Si tú quieres Te lo guardo en el freezer Porque se está derritiendo Y no vas a ver igual No, no, mi amor Que estés rápido Espérate Se la va a derretir Porque qué le cuesta A ella disfrutar Su helado Sin tener que estar publicando Todo el mundo Tiene que saber Que ella se va a comer Un helado Yo quiero saber Qué felicidad provoca En una persona Que los demás Tenga que saber Todo de su vida Yo considero Que no todo Debe ser publicado Porque hay momentos Que se disfrutan A solas Ya voy, mi amor Ya voy Tú ves Ahora sí Lo que vamos a hacer Que tú te vas a devolver Como que yo no te estoy esperando Y me lo voy a entregar Mientras yo te grabo ¿En serio vamos a armar Una película Para que tú disfrutes Un helado? Pero si tú me lo trajiste Para que yo lo disfrute Déjame disfrutarlo A mi manera Te cuesta a ti Párate un segundo Y haz eso No, no me cuesta Total El mundo entero Sabe mi vida Gracias Espérate Dame un segundo Pero debería de sesentar Porque así van a saber Que yo lo estaba esperando Ya tú sabes amor Te aviso Hazlo con ánimo Para no repetir Lo que ese lado sabe mal Aguado Voy Dale Amor Mira lo que te traje Tu favorito Guau Y eso es para mi Claro que si Que más te gustan Que lindo Sé que te encanta Por eso Decidí Traerte eso Gracias mi rey Guau Mi favorito Ay tan lindo Lindo A ver si te doy bien Mi amor Gracias Ay tan lindo Si 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 Me encanta Nítido Nítido Gracias Gracias Lo voy a subir Ahora mismo Pero tú Pero tú no me dijiste Nada de Un supuesto viaje Que tienen el sábado Para la playa Y tú sabes que yo trabajo Ah yo pensé que tú lo sabías Pero tranquilo mi amor Que un día que te falte El trabajo no hay nada Que por cierto ¿Cómo lo vamos a hacer para pagar? Porque yo dije que lo voy a pagar Todo pasado mañana Amor pero tú no me estés escuchando Aparte de que trabajo el sábado No han pagado en la empresa Por un problema financiero Que tienen Bueno mi amor Vamos a tener que tomar Lo prestado Porque ya yo publiqué Que nosotros vamos Y no puede ser que Después que yo convoque a todo el mundo Ahora sea yo la que falte Stephanie Yo considero que deberíamos Enfocarnos más En nuestro bienestar Y no en un bunch Ahorita eso pasa Y los problemas se quedan Por eso mismo mi rey Los problemas siempre están Momentos así Hay que aprovecharlos Porque no se repiten dos veces ¿Tú pretendes tomar prestado Para irle a aparentar Que estamos bien Cuando estamos hasta aquí de deuda Debemos los muebles La nevera La televisión Te sigo mencionando Ay ya 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 Que nosotros no somos lo único Porque muy bien que tú te sientes Cuando alguien viene aquí Y dice Que linda está tu casa Que linda está tu sala Que tú crees que van a decir Si tuviera vacía A mí que nadie me diga Que aquí todo el mundo Hace ese lío Pero eso que te dicen Que está todo muy lindo Solo te lo dicen De la boca para afuera Porque ellos no te ayudan A pagar nada de esto Y seguro ellos tienen Su vida muy resuelta Mi amor Pero ven acá ¿Y qué es lo que a ti Te está pasando? ¿Por qué últimamente Tú peleas por todo? Discutir no Yo te estoy hablando a ti De la realidad De lo que nos afecta Y en lo que yo pienso Cada mañana Antes de irme a trabajar Mi amor Eso se va a resolver Desde que el negocio Prenda ¿Te vas a desesperar? Cuando el negocio Prenda Con una semana La ropa ahí regada ¿Qué cliente Se te va a acercar a ti? Porque las fotos Que tú subes Deberían ser De esos polochecitos Arregladitos Como hacen las tiendas Y las suben a las redes Ahí sí servirían Mucho las redes No para lo que tú Las usas Cielo Ya yo tengo la idea De cómo voy a subir Las fotos No te desespere Que nosotros vamos A ganar muchísimo dinero Confía ¿Y crees que ganando Más dinero La cosa van a mejorar? Al contrario La cosa van a empeorar Porque si compramos Esa te ven 25 mil Sin necesidad Porque tenemos Una en la habitación Si entrara más dinero Gastaríamos más Porque compraríamos Una de 35 mil Porque cuando en un hogar No hay control Si se gana más Se gasta más Ahora si tuviéramos Un control Y compráramos solamente Lo necesario La historia sería otra Entonces ¿Qué es lo que tú propones? ¿Que todo lo que ganemos Lo arregla? No necesariamente Pero que tratemos De controlar nuestros gastos Oh Entonces tú quieres decir Que yo soy el problema Como yo soy la que insisto En que la casa Tiene que estar bonita En que tú tienes que andar Bien vestido En que tenemos que tener Una vida social Yo soy la que está mal Ya tú quieres llevarle Las cosas por donde no es Pero fuiste tú Que pusiste el tema Menos eso Hasta hacer agua A mí no me infieres A la vida de nadie Por redes sociales Eso no es para mí Además Déjame ver Que es lo que tienen Los famosos estados Primero que me sale El de ella Mira lo que puse Que parece La hice sentir mal Ahora sí Ahora sí metí la pata Mi amor Discúlpame por hablarte así Pero créeme Cuando te digo Que la gente Que ven tus historias No le interesa En lo más mínimo Como tú estás El problema es Que muchos quieren verte bien Pero nunca mejor que ellos Tal vez tú no sabes Con la ironía Que ellos te responden En esos estados Dizque que están felices Por ti Y por dentro Desearían ellos Estar en tu lugar Damos un segundo Después de la tormenta Viene la calma Te amo mi cielo En el próximo capítulo Yo voy a tener que hacerlo Yo sé que no lo sé No, no, no La verdad que tú estás Usando unos relajos Que a mí no me están gustando Para nada Te está pasando ¿Cómo así? Después que yo publicé Eso en todas las redes Que hasta más hay gente por mí No, no, no Pero no me hagas eso Tú como que siempre grabas todo Ah, pero eso no te pones La amiguita tuya No, no, no Que tú sabes que a ella Le gusta grabar todo Y yo no tenía que me grabar